Becasese sale antes que todo, Sara Malphitani, 10.45, madruga el DT y pisa el campo. El Liniers 10.55 anuncia a la pantalla B, es independiente en cancha, promesa de partidazo. Partidazo, como siempre, cuando todo lo ve el independiente. Aparte lo tenemos de hijo, ¿no? Y de jodido, porque me la puse anoche, pero bueno. ¿Cuál te acordás? ¿Cuál recordás? 4 a 0 en la cancha de ella, gol de Prato. El de Bochini, el de los 500 partidos, el 2 a 2. Está prendiendo fuego, ¡pará! Y después, bueno, que le dimos la vuelta en cancha de ellos, el 3 a 0 en el 95. No tendría que estar acá el... ¿Mi hermano es amigo tuyo? Es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, boludo. No me digas que soy independiente. Sí, boludo, soy del rojo. Mirá, boludo, ya me están pegando acá atrás, boludo. Agradecerle a tu hermano que te trajo, dale un abrazo. Dómico de la mañana. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nena revolea al gorrito saludando al padre, a ver si se da cuenta. Tienen las 6 de Gago, sí. Son los hijos de Fernando, que estaban otra, los peché a Pablo Pérez. Entonces, saludos de los ex Boca. Y también, saludo entre los ex Newbels. Pablo Pérez y el Bingo Geisse, campeones con el Tata Martino. Perro Romero también saluda a Platea Norte. Y Leandro Fernández con Sánchez Minho, Domingo Blanco. Muy querido el ex Independiente, al igual que Hoyos, que usa buzo homenaje a Chilaber por los 25 años del tiroides español. Tú no has ganado nada, dice Chilaber. Sí, fue lo más grande que tuvimos. Hoy Hoyos usa un buzo en homenaje a Chilaber. Por eso me puse esta vestimenta. Es un orgullo que hoy, por ahí, él que hizo historia acá, haya usado esa camiseta y bueno, me toca a mí justo el día del partido. Hoyos ha ganado todo. No, nada. A veces, bueno, hay que hacer un trabajo sucio, como uno dice. Hay que laburar, a echar la cabeza, a correr. Y muchas veces, viste, jugar bien no se puede. Y hay que sacrificarse para el equipo. Ante la mirada de otro centro delantero, Rolly Zárate. Maxi buscaba romper la racha, no convertía desde la fecha 2. En esta, salva Barbosa antes que le llegue. Gianetti, uno de los puntos altos del Fortín, se la extirpa a Domingo Blanco y sale jugando de primera. También va a tener esta en ataque el defensor. El cabezazo de Gianetti, que regresa al palo y Gense. Arranca con su show, pidiendo una, como siempre, que no se le da en la Malfitani. Patea al piso, la solo el gringo. Independiente se va a venir con sus laterales proyectados. Por ejemplo, Bustos, sale Hoyos por el cuerpo. ¡No! Y el arquero va a terminar del otro lado del cartel. ¿A dónde fue Hoyos? Se cayó en un pozo. De repente va a salir todo bien. Levanta al pulgar, nos quedamos tranquilos. Hice mal todo, todo me rompí todo. El que va a romper el pantalón es BKC. Miren cómo se lo agarra de los nervios. Le pide a Palacios que baje un poco más a buscar la pelota. Y en este pase, justamente a Palacios, que intercepta Gianetti, va a llegar esta de Vélez. Buena de Boutsat, jugando casi como mediocampista defensivo. La pelota, como siempre, en los pies de Nico Domínguez. Que abre para Hanson. Lo va a encarar a Bustos. Amaga el tiro y toca para Robertone de primera. Pecho de Franco. Le queda servida a Romero. Rompe la racha el 9. Justo pateó y le pegó en el pecho y me quedó a mí. Bueno, si ya se derraba. Me tenía que pedir cambio, ¿no? Gol fundamental para el 9 de Vélez. Que justamente hacía 7 partidos. Que no convertía a Silorita Heinze. Que rápidamente lo llama Gago. Como en cada gol del Fortín. Vemos la repe. Hanson toca para Robertone. Y el pecho de Franco lo habilita al Tigre. Que va a ser felicitado por el gringo. Muy bien, ya veremos la historia de ese cruce entre ellos. Domingo a calentar como todos los suplentes independientes a los 30 del primer tiempo. Recordemos que Nico volvía a estar concentrado. Gago figura en el primer tiempo para el Fortín. Está aplaudido tras ese corte. La platea se rompía las manos. Están aplaudiendo a mi papá, preguntaba. Anto Gago. Sí, era tu viejo. Palacios. De afuera la más clara del rojo a los 33. Nico Domínguez. Fútbol champán para Abel. Es una de Zidane a los 35. Y después quite a Pablo Pérez. Que hacha abajo. Se venía independiente por los costados. Y Jiménez que rechaza jugando de 6 nuevamente. Pero Geynes se enoja y a lo que no le gusta. Va a meter chiflidos. Se venía a segundo tiempo. Algo que a Bélez sufre. Que él se iba a pedir a Gringo. Me pedí que arriesguen de una manera tremenda. Después del segundo tiempo. Los primeros 7 minutos le dije que no. Que no arriesguen más nada. Que juguemos todo profundo. Hasta que nos pongamos en campo. Y que vayan por el partido. En el entretiempo mismo. El gringo íbamos ganando 1 a 0. Y no es que nos dijo. Bueno tranquilo. Dijo vamos a salir a buscar el segundo gol. Porque lo tenemos que ganar. Salir a ganar el partido del segundo tiempo. Eso es lo que pidió Geynes. Independiente claro. Ayudaba con estas cositas. Como Gastón Silva que se le dio por abajo. Roba a la cancha. Y la intensidad que pedía el técnico de Vélez. Con Gago que también termina resolviendo con mucha calidad. Pero Independiente se va a encontrar con esta de Pablo Pérez. Ollo se disfraza de Chilaber. Y Gianetti la saca en la línea casi. Aplauso para Geynes. Becacese no lo puede creer. Me parece que hoy nosotros pudimos jugar de igual a igual. Pudimos jugar de igual a igual. Y me parece que la diferencia estuvo por ahí en los arcos. A la cancha Thiago Almada. Vélez necesitaba un poco más en ataque. Se va Hanson y entra Thiago. Doble aplauso. Chávez va a ser el 9 que ponga Becacese. Nico Domínguez con la bocha. Se la roban. Pero corrige Robertoli rápidamente. Bousat con la cabeza nuevamente para el 8 de Vélez. Que la maneja y la toca para Aguidara en posición ofensiva. El lateral por derecha. Romero limpia para Thiago Almada. Que engancha y levanta la cabeza. Bomba. Gol de Vélez Arfiel. Así lo festeja el gringo Geynes. Golazo de su joya. Lo enganché para adentro y lo único que se me ocurrió fue pegarle al arco. Y la agarré medio con empeine y se metió en el segundo palo. Y atentos a Thiago Almada. Se sube el alambrado. Festejo especial. Festejo colgado al alambrado. Hace mucho no sabía ser el fútbol argentino. ¿Cómo tenías sido hacer eso? No, me salió gritarlo así con la gente de este club. Y tenía muchas ganas de volver a hacer un gol acá de local. Tenías ganas de hacer un gol de local. Después de todo lo que se había hablado. Querías festejarlo de cara a la gente. Sí, sí. Quería gritar este gol con ellos. Que también fueron los que me bancaron. Y con mi familia también. Se llena la boca de gol. Thiago y lo festeja con la popular. De cara a la gente. Primero en la Malfitán y después en la novela por su renovación. La pasamos bastante a esa. La de sufrir un poco el tema de renovación del contrato. ¿Soy también como grupo? Sí, obviamente. Porque lo veíamos que a él le afectaba. Es un chico y lógicamente estaba un poco bajoneado. Pero mirá ahora. Y ahora la gente de Bélez adhirando. Y cantándole independiente. Recordándole la paternidad. Hasta la hija de Gado se copa. Con las canciones. El Fortín. Su papá sigue a estos sombritos. El rojo tiene esta para el descuento. Roba. ¡Kiricocho! Los hinchas también aguantaban. ¡Kiricocho! ¡A duda! ¿Salió bien? Muy bien. Kiricocho y aplauso para una de las figuras del partido. Nicolás Domínguez que sale antes. Y se va para Ezeiza. Tiene vuelo porque juega en la selección. La gente lo aplaudió. Plantea y popular. Le quisimos hacer nota. Pero bueno, no se pudo. Muchachos de paso a paso. Perdón, pero me tenían que ir rápido. Que 5-10 salía a hacer el vuelo para Alemania. Así que bueno. Perdónenme y les mando mi camiseta para sortear. Un abrazo. Él se estira a 5 la diferencia en el historial contra el Independiente. Así lo recuerda la gente. Y también hay reconocimiento a Heinze que se va abrazando a Romero. ¿Qué te dijo en el abrazo ese al final? Contame. Esto paso a paso tiene que salir todo. Contame. No, nada, no. Estaba contento él porque había vuelto a convertir y que era fácil convertir con él. Viste, pero bueno. ¿Cómo que era fácil convertir con él? Claro, porque hay situaciones, ponerle partido, que por ahí a veces te quedan como las que me quedaron las de hoy. Heinze bancó a morir a su 9. Como también lo hace con sus jugadores que terminó abrazándolos en el medio de la cancha. Lo que no pasa. Seguido. Atentos a esta imagen. Los hijos de lado pasan de la platea norte ahí con Gisela Dulco. Dándoselos a Fernando. Al campo de juego y se van bailando la chola. Anto y Mateo, los hijos del 6 que se basan dando la platea. Heinze también se va feliz. Mal partido Independiente. Vélez ganó 5 de los últimos 6. Este triunfo da la sensación que se constituyó en un gran desahogo. La pregunta es, ¿cómo estaba el plantel anímicamente en la semana? Después de la caída frente a Defensa y Justicia. Discúlpeme, pero no es así lo que usted está diciendo. Sí, una alegría grande. No es un desahogo. Nosotros veníamos de una victoria muy importante con River Plate. Veníamos de hacer un gran partido con Defensa. Y no hemos ganado, pero desahogo nada. ¿Viste a dar una cuenta pendiente? La de los segundos tiempos. Viste que se hablaba de la falta de intensidad en los segundos tiempos de Vélez, que los perdían todos. ¿Qué hablaron puertas adentro sobre eso? ¿Y por qué hoy dieron la talla? Todos hablan de lo mismo. Por ahí nosotros no nos sentimos así. Como dijo Gabriel, habría que saber un poco. Nosotros no sabemos, pero habría que interiorizarse un poco del tema. La intensidad que manejamos es difícil de aguantar. Sí, por ahí tratamos de ahora buscar un poco más el tema de resultado que el juego lindo. Sabíamos que veníamos a un escenario difícil y creo que estuvimos a la altura del desarrollo. Esto es por punto y queríamos ganar. Entonces, ya te explico, lo que tiene que ver con resultado, evidentemente no es lo más lindo. Pero así como cuando decimos que nos quedamos con el resultado positivo y no con el juego, me parece que el equipo mostró interés para competir con uno de los mejores rivales de la liga. ¿Lo van a pelear al campeonato? El hincha Vélez se ilusiona, lo ve ahí, a dos puntitos. Que se ilusiona el hincha, nosotros vamos poco a poco. Paso, paso, mejor. Sí, poco a poco. No, no. Dale. Mirá, la casaca, como dijo el propio Nico Domínguez, de los mejores jugadores del campeonato. De cuatro goles tiene, está entre los máximos goleadores. La camiseta de Vélez se sortea en nuestra cuenta de Twitter, por supuesto, de paso a paso. Muchas gracias por lo que hizo. Gracias, gracias. Qué gracia. Estar con la selección y estar mandando un saludo para los pibes, paso a paso, un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, Vélez ganó muy bien, gran partido de Gago también. Independiente sigue en ese sub y baja, no termina de armarse. Cuando gana un par de partidos consecutivos, aparece, por ejemplo, esta derrota no muy buena, porque además Vélez jugó un buen partido. Independiente, más allá de lo que dice el entrenador, que me parece que no está asumiendo algunas cuestiones y le falta autocrítica. Digo, más allá de lo que dice el entrenador, no jugó un buen partido. Independiente, él plantea casi que lo jugó de igual a igual. Bueno, es lógico que Independiente tenga las posibilidades de jugar un partido de igual a igual que Vélez. Ahí está. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema y por ahí se empieza a explicar o ahí podemos entender por qué la gente de Independiente no termina de convencerse con BKSS, porque Independiente no hace un buen partido en canche Vélez. El entrenador habla de estar conforme por jugar este tipo de partidos frente a uno de los mejores en la Superliga. Bueno, estas son cuestiones que no terminan de entenderse de BKSS. Y por el lado de Vélez, ojo porque van pocas fechas, Vélez está bien arriba. Ya jugó con Independiente, con Racing, con River. O sea, jugó partidos importantes en las pocas fechas que van hasta aquí. En la semana Tiago Almada estuvo comiendo con Juan Román Riquelme, con el chelo delgado, con Javi García y Mati Pellicioni habló de eso con el crack de Vélez. En la semana estuviste con otro 10, que creo que estuvo ídolos, ¿así, Riquelme? Sí, sí, por suerte. Gracias a Dios tuve la suerte de comer un asado con él y de escucharlo y todo lo que él hacía entrenando y jugando, la verdad que es un fenómeno. Le mando saludos también ahora. Mirá, me viene de la cámara paso a paso, Román, entonces se va a poner contento si lo ve. Sí, sí, ojalá, ojalá que lo mire. Te escuchó diciendo que vos lo admirabas y te llamó. ¿Cómo se dio el encuentro? Sí, creo que después la nota con Quique me mandó mensaje a los días con su número y me dijo que era él y me invitó a comer un asado el martes a la casa. ¿Vos nunca lo habías visto? No, yo no creía que era él. Una foto, ¿qué va a ser Román? Decía, pero sí, era él. Cuando fui, era él. Miraba bastante fútbol, creo yo, y me dio sus opiniones, pero yo me la guardo para mí. ¿Estaba caliente con el Superclásico? Vieron el Superclásico juntos, me imagino que hay una puteada, hablaba a otro lado. No, 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 o sea, estaba muy tranquilo. Justo en la hora del partido estábamos comiendo y no, no dijo ningún comentario de nada. Hablaste mediante la cámara paso a paso, decirle algo a Román, que te dio suerte. ¿Volviste a convertir el local? Me invito a comer trazado. ¡Volvió! ¡Golvió! Gracias.